Bueno amigos, en esta ocasión quería mostrarles un hacha táctica, igualmente de la marca León Tolls, la del Leóncito Saltarín, y esta en particular es el modelo 9306. Igual, mismo acero creo, creo que en todos los cuchillos y hachas de León Tolls, vienen en acero inoxidable 420. Procederé a sacar el hacha para que puedan observarla mejor. Y bueno, aquí la tenemos, en realidad yo pensé que iba a ser un hacha un tanto más grande al momento de encargarla o de realizar la compra. Pero no, es un hacha algo pequeña. Le procederé a quitar la funda para que puedan ver cómo es. Igual, esta se me hace una funda algo práctica, puesto que solo tienes que montarla en tu cinturón. Para sacarla solo levantas acá y quitas este broche. Parece de un buen material, puesto que cuchillos más caros vienen con el mismo tipo de fundas. Así que por ese lado, bien por León Tolls. Y pues bueno, esta es la hacha. Como ya les había mencionado, algo corta a mi parecer, pero... Bueno, esperemos que sea funcional y resistente, puesto que no creo que el... Que el mango sea enterizo, o... Bueno, si no saben qué es un mango enterizo. Eso quiere decir que toda la parte... De metal... Tendría que abarcar todo esto, lo cual no creo. Porque se siente bastante ligero. Pero bueno, ya veremos qué tan buena resulta ser. Esta parte de acá funciona como... Una especie de llave. Para aflojar tuercas, tornillos. Tiene tres medidas en este momento. No sé qué medidas exactas sean. Pero esperemos que sea igualmente funcional. Esta parte, igual me parece que es un rompehuesos. Un destapador. El mango es bimaterial. Esta parte es un poco más rígida. Esta pareciera ser una especie de goma. Se amolda perfectamente a mi mano. Y es que mis manos son un poco... Grandes, se podría decir. Y pues bueno, creo que por el momento no me queda más que... Probar el filo. Aunque pareciera ser este... Que el filo es el mismo que todos los cuchillos y... Navajas de Lion Tools. Por eso es que en los otros videos no... No me viene la necesidad de sacar este... De probar el filo. Pero esta, como es una hacha... Creo que sí lo tendremos que hacer. Aunque creo que nos dará el mismo resultado que los otros. Y bueno, es hora de probar su filo. Un filo bastante bueno. Casi excelente, se podría decir. Solo esperemos que este acero inoxidable 420 sea lo suficientemente duro como para no mellarse cuando esté... Cuando la pongamos a prueba, rajando leña y ese tipo de cosas para lo que en realidad fue pensada. Y también me gustaría hacer este... Pruebas de retención de filo, aunque... Me parece que en eso sí podría desilusionarnos un poco... Por... Más que nada por la calidad del acero, ¿no? Que no es uno de los mejores, pero... Pues ya veremos que tal nos funcionan. Quizás podamos probarlos... Con unos cuchillos caseros o... No sé, algo así. Y bueno, esta es la hacha Lion Tools. Modelo 9306. En lo que a mí concierne, una hacha muy bella, muy bonita. Esperemos que sea igualmente funcional. Y bueno, gracias por ver el video. Si este video te ha gustado, por favor dale like. Suscríbete y activa esa campanita. Recuerda que es gratis. Esto me ayudará a que siga subiendo contenido. A que siga probando otras marcas. Y no te olvides que este canal no solo... Se trata de reviews de cuchillos y esas cosas. Aquí te mostraré varios... Varios equipos... Para campismo... Senderismo... Para acampar... De cacería. Estaremos probando próximamente unos ribles. Te mostraré videos de caza. Animales extraños que me encuentren en el camino. Puesto que me gusta hacer mucho senderismo. Bueno, gracias.